¡Eso! ¡Eso! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Tiene un corazón que canta y te ama. Si te quiere, si te quiere, seremos los dos. ¡Échale, Don Juan! ¡Ay, mamá, los pies! ¡Me están bebiendo! ¡Déjelo que está jugando! ¡Cayor, güey! ¡Se le está regando el agua del radiador! ¡Se le está regando el agua del radiador! ¡Ponete la luz para que toque la banda! ¡Qué gusto, señores! Estar en vida viviendo este homenaje a Don Juan, muy querido como Chinuni. ¡Saludos, caro! ¡Saludos, caro! ¡Ay, morena, morenita, niña! ¡Suscríbete! 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 ¡Si no, cabelo, déjenlo que está jugando! ¡Cien años! ¡Cien años cantaban, Memo! Juan Carlos, amigo, muy buenos días. ¡Saludos! ¡Déjenle su saludo a Don Juan! Porque él los va a ver después. Por favor, don Juanito. Y yo siempre le digo, don Juan Herrera, porque de repente, no sé, Chinuni, como que no, pero ya me dio el permiso el mismo, él hace un rato me dijo, tú dime Chinuni dice, y no mamas dice, así es que déjenle sus saludos a Chinuni, al señor Juan Herrera Loyola, déjenle sus saludos aquí por favor, estamos en vivo en este bonito homenaje que le están haciendo sus amigos aquí en el barrio de San Isidro. Chau, chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video 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 Saludos Peri Gracias por ver el video Me estoy acomodando Gracias por ver el video Este video va a estar en YouTube Si la familia ha decidido que este bonito video De reconocimiento Este público Para que todos los disfruten Estamos desde temprano Estamos desde temprano aquí Y grabando la película completa Para que la disfruten Y ya está en YouTube No, 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 no No, 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 no Ahorita, ahorita me cago en el hombro. Están afinando, están afinando la guitarra. Están afinando la guitarra para cantar otra melodía. Disculpen si de repente se mueve el video. Lo que pasa es que tengo las dos manos ocupadas. Estamos en vivo, estamos en vivo para todos. Están afinando la guitarra. 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 ¿Qué?